Saludos amigos, les habla Haris Mora. En el vídeo de hoy les estaré enseñando cómo ustedes pueden comprar y cómo pueden vender Bitcoin o cualquier otra criptomoneda aquí en Binance. Esto puede ser un vídeo la verdad bastante sencillo o una actividad bastante sencilla, pero la verdad es que hay muchas personas que recién están empezando en este mundo de las criptomonedas y no entienden muy bien cómo pueden depositar o cómo pueden comprar o vender una criptomoneda en este exchange llamado Binance. Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, dale like a este vídeo, déjame un comentario al final de este diciéndome qué te pareció. Únete a la comunidad de Telegram que estamos creciendo bien por ahí y por ahí podemos también resolver tus dudas. Entonces amigos, ¿cómo nosotros podemos comprar criptomonedas aquí en Binance? Lo primero que nosotros debemos hacer es depositar nuestras monedas, ya sea dólares a través de USDT o podemos depositar Bitcoins. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Bueno, una vez nosotros compremos nuestros Bitcoins, ya sea en plataformas como Crypto.com, LocalBitcoin, una vez nosotros compremos nuestras criptomonedas, que si ustedes no saben cómo hacerlo, yo les voy a dejar un vídeo en una de las tarjetas de por aquí, de este vídeo, les voy a dejar un enlace para que vayan a ver un vídeo de cómo ustedes pueden comprar criptomonedas a través de LocalBitcoin. Entonces amigos, una vez nosotros compramos nuestras monedas, nosotros lo que tenemos que hacer es venir aquí a Binance, donde dice Wallet, vamos aquí donde dice Fiat. Una vez estemos aquí en Fiat, nosotros vamos a esta sección donde dice Deposit y buscamos las criptomonedas en las que nosotros vamos a depositar. En este caso, por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a depositar en Bitcoin. Nosotros agarramos, ponemos aquí por ejemplo Bitcoin o ETC, nos aparece la moneda de Bitcoin, seleccionamos, vamos aquí donde aparece esta sección y copiamos lo que se muestra aquí, que es nuestra billetera. Una vez copiamos eso, nosotros vamos a donde nosotros tengamos las monedas y la enviamos directamente a Binance. Una vez nuestras monedas estén disponibles en Binance, ¿cómo nosotros intercambiamos esas monedas por otras monedas o cómo compramos otros tokens o otras altcoins dentro de la plataforma de Binance? Para eso lo podemos hacer de dos maneras. Número uno, nosotros vamos aquí donde dice Trade, le damos a Convert. En este caso yo tengo USDT y voy a hacer un ejemplo con USDT que es un Stablecoin. En este caso yo voy a comprar Tether. Nosotros aquí seleccionamos la moneda que nosotros tenemos, ya sea Bitcoin, Ethereum o cualquiera de las monedas que nosotros tenemos. En este caso yo tengo Tether. Selecciono la moneda de Tether, USDT, aquí selecciono la moneda por la que yo quiero cambiar mi USDT o mi Stether. Entonces aquí yo selecciono la moneda por la que yo quiero cambiarla. En este caso voy a comprar Trunks para hacer un ejemplo. Aquí lo que yo hago es que pongo por ejemplo, supongamos que yo quiero cambiar 15 dólares. Le doy aquí donde dice Preview Conversion. Aquí lo que me va a mostrar es la cantidad de Trunks que me va a dar por cada título. Entonces una vez ya yo voy a visualizar cuál es la cantidad que me van a dar, le doy a Convert. Y dice que Successful, o sea que ya se convirtieron mis 15 dólares. Para ver esto entonces yo voy aquí donde dice View Status y en Trade History, aquí vemos que por ejemplo USDT por TRX cambié. Por ejemplo, 15 dólares me dieron aproximadamente 296 Trunks. Como pueden ver amigos la verdad es bastante fácil. Entonces la otra manera que ustedes pueden hacerlo es yendo aquí donde dice Trade, vamos a Classic y vamos al intercambio. Una vez nosotros estemos aquí, esto se puede ver un poco complejo la verdad, pero es algo bastante fácil. Para explicarlo pronto, de una manera bastante fácil, en esta sección de aquí lo que aparece es el historial de todas las monedas. Aquí nosotros elegimos cuáles son la moneda principal que nosotros queremos intercambiar. Por ejemplo, Binance, Bitcoin o cualquiera de estas altcoins que están aquí o de estas monedas alternativas que están aquí. Y aquí está la sección de Fiat, que son los dólares y las stablecoins. En esta sección de aquí vemos que toda esta que está aquí son las órdenes de venta. Toda esta que está aquí son las órdenes de compra. Este es el gráfico. Y aquí lo que aparece, esta es la sección más importante donde nosotros vamos a intercambiar esa moneda. Una vez nosotros queramos vender o comprar aquí o poner una orden de compra o de venta, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos aquí y elegimos nuestra moneda. Buscamos aquí cuál es la moneda que nosotros queremos intercambiar o de qué moneda nosotros queremos poner una orden. En este caso yo voy a intercambiar los Tron, que fue la moneda que intercambié en el ejemplo anterior. Y voy a buscar Tron por USDT. Como pueden ver, aquí me cargó todo. Perfecto. Entonces amigos, para poner una orden de compra, yo puedo hacer lo siguiente. Yo, si quiero comprar a un precio mucho más barato, por ejemplo, supongamos que el Tron está a este precio actualmente. Este es el precio que tiene el Tron. Supongamos que yo quiero comprar Tron cuando baje a 0.04 centavos. O a 4 centavos de dólar. Aquí yo pongo el monto que quiero comprar, por ejemplo, 100 dólares de Tron cuando llegue a ese precio a 0.04. Le doy donde dice Buy. Y esto lo que va a hacer es que me va a poner una orden como ustedes vieron aquí abajo. Esta orden se va a ejecutar una vez el Tron alcance este precio de los 4 centavos. Cuando el precio llegue a los 4 centavos, esta orden se va a ejecutar y automáticamente me van a agregar mis Trons a mi wallet. En este caso, como yo no lo voy a comprar, voy a cancelar esta orden. Entonces, para vender es igual, amigos. En este caso, voy a poner un ejemplo bastante simple. Ustedes ven que yo compré 296 Tron hace un momento. Los voy a vender. En este caso, selecciono aquí. Puedo mover y jugar con esta flechita que está aquí. Selecciono el 100% de mis Trons y le doy donde dice Sell. Como pueden ver, se vendieron automáticamente bastante rápido. Entonces, amigos, la verdad, comprar y vender criptomonedas en este exchange es algo bastante fácil, bastante rápido de hacer y algo que no tiene ningún tipo de complejidad. Obviamente, sé que cuando uno es nuevo, regando con este mundo de las criptomonedas, las cosas pueden parecer un poco complejas, pero ya poco a poco nos vamos adaptando y vamos comprendiendo todas estas maneras de operar con criptomonedas. Entonces, amigos, si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, dale like a este video, déjame un comentario al final de este diciéndome qué te pareció. Recuerda que yo soy Aris Mora, no tengo más nada que decir. Hablamos en la próxima. Chao.